de las recorridas que seguimos haciendo desde el primer día, tanto con intendentes, presidentes comunales, instituciones intermedias que nos convocan y vamos trasladando lo que se puede a través de proyectos de ley, tanto a nivel provincial con el diputado provincial Maximiliano Gullaro, con Jiménez Sen y con todo el bloque, los planteos que nos hacen que corresponden a la provincia y a nivel nacional desde mi banca. Es indispensable esta recorrida habitual por cada pueblo pequeño, por cada ciudad pequeña para conocer in situ la problemática y establecer soluciones a esa problemática, ¿no? Tal cual, nosotros somos representantes de los vecinos y vecinas ciudadanas de nuestra provincia y es por eso que no podemos perder el contacto con la realidad, lo que está pasando en distintas áreas. La semana pasada estuve reunido, por ejemplo, con varias cámaras en la Federación Gremial en Rosario, con la Cámara de la Madera, los frigoríficos, el comercio exterior. La verdad que una reunión productiva porque abordamos varios temas que son importantes y profundizando y también, como te decía, de las recorridas por las instituciones, algunos reclamos que van surgiendo, también tramitación de personalidad jurídica, que es un servicio que brindamos desde nuestro lugar, que lo podemos hacer y acompañar. Así que, bueno, la verdad de todo un poco. A lo que me pregunte Freddy, te puedo ir contestando. Bien. Queríamos indagar un poco acerca de una reunión que participó en las últimas horas con el gobernador de la provincia. O sea, ustedes llevaron, hablando de inquietudes de vecinos, ustedes llevaron una problemática muy puntual. ¿Se puede explayar un poquito, Victoria? Sí, así es. El gobernador nos convocó ayer en la reunión, donde aclaro que cada vez que el gobernador nos convoque vamos a estar presentes institucionalmente como corresponde. Acompañándonos, los planteo particularmente. Me preocupa porque ayer nos convocó por el proyecto de justicia federal, en cual venimos trabajando hace un tiempo con el resto de los legisladores, tanto oposición como oficialismo, porque queremos presentar un proyecto común antes del 25 de mayo para fortalecer, obviamente, las instancias de la justicia federal que son tan necesarias para nuestra provincia. Pero la realidad es que esto no es una solución a la coyuntura de lo que estamos viviendo. Esto es a largo plazo. Estamos hablando de cuatro o cinco años. Porque primero, lo tienen que aprobar diputados, después lo tienen que aprobar senadores, y después se tiene que poner en marcha. Y nosotros ya sabemos cómo ha sido la incorporación de un nuevo sistema a nuestra provincia. Y la verdad que lo que me preocupa es que se aborde este tema como un chivo expiatorio. Y fue por eso el planteo que le hicimos. Si bien vamos a acompañar, creemos que es necesario estar acompañando tanto de oposición como oficialismo este proyecto, pero lo que le planteamos al gobernador, ¿cuál es el plan de contingencia para este momento? Hace tres años que gobiernan. ¿Cuál es el patrullaje preventivo que están haciendo? ¿El estado de los mandos de la policía? ¿El descontrol de las cárceles? ¿Cómo están coordinando las fuerzas federales? A ver, revenimos de tener un mes de abril que fue el más violento, con 46 homicidios. Y para remontarnos a igualar la cantidad de homicidios tenemos que ir en enero del 2014. Entonces, la verdad que no creemos que este sea una alternativa a la solución que necesitamos hoy, cuando es una gestión que lleva tres años y no vemos ningún plan referido a seguridad. Y donde, si recordás y recuerdan los ciudadanos, el eslogan de campaña fue paz y orden y evidentemente fue un eslogan pasivo. Pensaba que evidentemente el tema de seguridad es un tema que va a trascender los gobiernos y hay cuestiones culturales que cambiar y de idiosincrasia, más allá de la predisposición del gobierno de turno. Digo, esto hay que pensar en soluciones a más largo plazo con cuestiones educativas de por medio. El cual y la inclusión y el trabajo que se hacía en los barrios con los distintos programas que teníamos en la gestión de Miguel Lipsy y en seguridad de Maximiliano Pujaro. La verdad que me duele que se haya tomado este tema a través de un eslogan vacío y que lo vemos que realmente no tienen un plan. A ver, Freddy, si nos remontamos al último presupuesto en seguridad, solamente se ejecutó un 30% en bienes de capital. Un 30% con respecto al presupuesto de seguridad. Y lo que llevamos de este primer trimestre solamente se han ejecutado el 4,5%. La verdad, eso es sinónimo de falta de gestión. No hay un plan para abordar cómo corresponde el tema de seguridad. Y digo, pensemos también en los homicidios dolosos. Al primero de mayo del 2019 teníamos 91 homicidios dolosos. Al primero de mayo del 2022 tenemos 148. Los números hablan por sí solos. Sí, sí. Cuando le plantean esto al gobernador, ¿cuál es la respuesta de la máxima autoridad del Ejecutivo Provincial? Y que no fue lo que nos convocó. Que nos convocó para hablar del proyecto. Y la verdad que la vez que tengo oportunidad, que he intentado a través de mensajes de WhatsApp, de llamadas, de notas que he enviado para solicitar audiencia, no hemos tenido suerte. Entonces, cada vez que me convoca, aprovecho y traslado los temas que vamos recolectando de las distintas recorridas. Y la verdad que evidentemente no le gustan los planteos que hacemos. Pero bueno, ya que nos convoca, traslado para lo que fui elegida, representar a los vecinos de nuestra provincia. Victoria, hoy es un día que está por aquí, por nuestra región, ¿no? Está allí en su coronda, Ana Querida. Sí, lamentablemente tengo una gripe tremenda que me obligó a quedarme en mi casa. Estoy aprovechando a rendir cuentas de las cosas que hacemos a diario. Porque por ahí no aprovecho a comentar a través de los medios las actividades, los proyectos, las propuestas que tenemos. Y bueno, ya que hoy me tocó obligadamente quedarme en mi casa, estoy aprovechando a rendir cuentas a través de los medios, que también lo hacemos a diario con las redes sociales. Y también cerrando algunos proyectos que tenemos a la vuelta y que nos faltaba sentarnos un rato a terminar de discutirlos. Está muy bien. No la molestamos porque sabemos que comienza otra reunión en un ratito nada más. Así que agradecida por la gentileza de atendernos. La vimos en el lanzamiento, aquí en el lanzamiento. Ya está trabajando fuertemente hace mucho tiempo en el sector que lidera el UCTO a nivel nacional, denominado Evolución, donde está también el diputado Pujaro como referente indiscutido de este sector en la provincia de Santa Fe, buscando de alguna manera o mirando en el 2023, sin duda, ¿no? Sí, así es. Tuvimos el lanzamiento el sábado de nuestro espacio de evolución a nivel nacional, donde tuvimos la visita de más de 2.500 personas de todos los rincones de nuestro país. La verdad me quedé sorprendida porque muchos nos conocíamos por Zoom, con esto que tuvimos que vivir y padecer estos dos últimos años, pero fue la oportunidad de conocer y de ponernos a trabajar en un programa, tanto a nivel nacional como provincial, con respecto a salud, educación, justicia, juventud, medio ambiente y varios temas más, donde nos dividimos en comisiones y empezamos a diagramar un programa, porque lo hablábamos hace un rato. Muchas veces no es tan fácil ganar, no digo que es fácil ganar una elección, pero sí lo difícil es gobernar y para eso tenemos que prepararnos y estar preparados, así que en ese camino estábamos con Maximiliano Cullaro y con Maximiliano Cullaro. Gracias. 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 Gracias.